Lucha Libre Vendera regresa al Santa María Fair Park, sábado 17 de enero, con las ex estrellas del WWE, Ricardo Rodríguez, Chris Masters, Brian Kendrick, además, la familia de Tijuana versus Ballard's. Boletos tan bajos como 7 dólares por adelantado, un porcentaje de las ganancias irán a beneficio de Tunnel School. Boletos de preventa disponibles ya en VenderaProWrestling.com, Leisure Time Games, Discoteca Miramar y The Billiard Lounge en Santa María y The Shack en Lompoc. Informes al 805-349-0186. Gracias por ver el video.